Bueno, Manuel Adorni, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Si nos vamos a meter de lleno a ver Economía 2021, todavía tenemos que hablar del 2020, ¿no? Ahora, esto... Qué tema, ¿eh? Es eterno, ¿no? Sí, un poco la introducción la diste vos, ¿no? Es un año malo y soñar no cuesta nada, ¿no? En que las cosas van a estar mejor. Y sí, porque aparte los desafíos para este año son eternos. No, no sé si alguna vez los vimos los desafíos que tenemos por delante esta vez. Bueno, ahora nos vamos a meter al hueso. Bueno, Herman, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué bueno estar acá de nuevo? Bueno, es un placer. Y bueno, trajiste un tema interesante. Una comparativa de distintos negocios inmobiliarios. Uno piensa que es todo lo mismo, ¿verdad? Negocio inmobiliario, todo rinde igual. Y me sorprendieron los rendimientos. Uno dice, no, no invierto más en la Argentina afuera. Así que ya nos vamos a meter en ratito con eso. Bueno, vamos a arrancar acá. Manuel, nos metemos en Economía, ¿eh? Bueno, la Pax Cambiaria se pondrá a prueba en el verano. Bueno, esto lo sabemos que hasta ahora el gobierno está terminando con cierta tranquilidad. ¿Bien? O por lo menos... Sí. A ver. Sí. Me pasa el desequilibrio que hubo con el dólar 195, ¿no? Es como que hoy están festejando, porque eso se podría desbordar, ¿no? Y acá puse, que ahora lo vamos a discutir, qué es lo que viene de acá en adelante, si querés, en el veranito para enfrentar. Que uno, bueno, ya, esto ya lo tenemos. Aceleración inflacionaria. Nadie está hablando de una inflación por debajo. Bueno, el gobierno sí, pero bueno, por debajo del 50% en el año 2021 y ojalá no sea más. Bueno, después el Banco Central tiene que retirar todos los excedentes de peso, que hasta ahora, bueno, los viene, digamos, el mercado le viene respondiendo, esto hay que decirlo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Me parece que se viene una suba de tasa, porque el excedente de peso que hay lo van a tener que retirar. Y acá el problema empieza con subo de tasas, qué pasa con la actividad, digamos, si te quedás corto, ¿para qué subiste la tasa? Es como que el problema de siempre. Se viene la negociación con el FMI, que creo que cada vez es menos importante, porque pareciera como que, no sé qué vamos a arreglar con el FMI. Si el tema de los dólares frescos que el gobierno quiere salir a buscar, viste que dice, no te voy a pedir a vos el FMI, voy a ir a los multilaterales, viste, porque el FMI está mal que te preste plata, otro no, la plata la misma. Bueno, después el tema de las reservas, que esto por más que diciembre termina positivo, con una compra del Banco Central, que no pasaba desde junio a julio, igual es un problema que no, sin solución. Y después, bueno, todo el tema de financiamiento. Esto es un poco, todo esto a qué le va a poner presión. Le va a poner presión al dólar, sin duda, y le va a poner presión también a las tasas de interés. Bueno, esto es una pequeña breve introducción. A ver, bueno, acá hay que, hay muchos que dicen, bueno, el 2020 lo peor ya pasó, o este 2020 en tal caso fue lo peor que nos pudo pasar, y de acá en adelante, incluso a los funcionarios, ves que te dicen, mirá, vamos a tener un rebote, el rebote más alto de la década, te juegan un poco con las palabras. Yo creo que lo peor está por venir, porque de hecho todo lo que vos nombrás, ahí te estás, o falta el título principal, que es cómo haces para generar trabajo, que es la variable de ajuste que tuviste en el 2020. ¿Vos en el 2020 qué hiciste? Te agarró la pandemia, dijiste lo mejor para la pandemia, es decir que voy a cuidar la salud, entonces me olvido de la economía, y esto me permite cerrar todo indefinidamente y fundir a 30.000 empresas. Y pusieron subsidios que hoy no están. Entonces vos tenés un problema de empleo, vos partís este 2021 con un problema de empleo, tenés millones de personas sin trabajo, y sin empresas donde iría a buscar trabajo, pues esas empresas desaparecieron. Además tenés este problema, este problema tenés, vos decís unas, vamos punto por punto, aceleración inflacionaria, 50%, bueno 50% cuando agarrás de todas las consultoras, la más optimista. Sí, sí, por eso. Porque vos tenés expectativas, hay consultoras que ya están estimando cerca de un 70% de inflación, o sea que la olla de presión que tenés es interesantísima, porque tenés, sigo atándote los temas, vos decís, bueno, tuve un excedente de pesos, suba de tasas y emisión, el último punto que pusiste. Bueno, en definitiva, si yo ahorro el presupuesto 2021, a mí lo que me está diciendo el señor Guzmán es, señores, miren que el año que viene yo voy a emitir el 70% del déficit fiscal, o sea, yo le voy a seguir dando la maquinita. Entonces, desde que Alberto Fernández se sentó en el sillón de Rivadavia, emitieron 2 billones de pesos y el año que viene van a emitir otro billón, bueno, vas a duplicar, podés duplicar la base monetaria en 15 meses. Entonces, cuando te pasa eso, indefectiblemente la expectativa está puesta en que la inflación va a estar por encima del 50%. ¿Qué va a pasar? Bueno, futurología no hacemos, simplemente tratamos de leer expectativas. Y la lectura de expectativas es que vas a tener un problema inflacionario serio. De hecho, este año pasaste por uno y pico de inflación, después pasaste por dos y pico de inflación, ahora estamos en tres y pico de inflación, y probablemente en diciembre estemos en cuatro y pico de inflación. Vamos a ver si es 4,1 o si es 4,9, 5. Pero tenés un problema serio de inflación. El 50 ya lo tenés. Entonces vos vas a tener un 2020 donde vas a tener inflación, no vas a tener empleo, lo cual ya de por sí es un cóctel explosivo, porque estás en una Argentina que la foto es 50% de pobres, 65% de chicos pobres, y un ajustado, un 20% de desempleo, a datos de hoy. Entonces, a vos te esperan desafíos enormes en el 2021. Y además, en marzo-abril tendrías que tener cerrado el fondo, ¿no? Y el fondo, vos cuando decís, bueno, y el fondo, nos olvidamos del fondo, viste que ya no se habla más del fondo, vos decís, ¿qué pasó con el fondo? Y bueno, con el fondo efectivamente no pasó nada. Estamos en este camino del vamos viendo, que es un poco la política del gobierno del 10 de diciembre del año pasado, es vamos viendo. Después te agarró la pandemia y el vamos viendo tuvo una justificación, que fue, bueno, mirá, me agarró un bicho que no sé ni dónde viene, que creí que no iba a venir, que le dije a los argentinos que no iba a venir, y de repente vino y fue una bomba nucleónica que explotó en la Argentina y que nos dejó un vendaval de empresas fundidas, de gente fundida y de gente sin trabajo. Dólares frescos, negociación con el FMI, ya te digo, va a estar en marzo-abril, debería haber una definición. Bueno, acá el dólar de fresco viene también tema cosecha, ¿no? Claramente. Claro, lo que pasa es que vos tenés ahí un juego medio macabro, ¿no? Vos pretendés, primero dólares frescos, vos decís, bueno, dólares frescos, ¿dónde viene? Bueno, primero la inversión. Inversión tenés, no, vas a tener y probablemente no. Porque para que la gente invierta necesitas básicamente dos cosas. Primero que el que viene a invertir tenga la expectativa de ganar dinero y después que el que viene a invertir piense y esté seguro de que le van a respetar la propiedad privada. Y la verdad es que no lo hemos demostrado, ¿no? Te puedo nombrar simplemente el hecho del intento de expropiación de Vicentín, el impuesto a la riqueza y así puedo seguir enumerándote un montón de cosas que al inversor no le dan la seguridad de que va a traer acá un dólar y se lo van a respetar. Y ganar plata en la Argentina la verdad que es bastante complicado, es bastante complicado porque tenés 200 mil millones de impuestos, porque tenés otros tantos de miles de regulaciones. Entonces la Argentina es un país complicado. Inversiones no vas a tener. Turismo lo veo complicado, la verdad que es un tema que va a ser otro tema complejo. Con este tipo de cambio sería un boom, pero va a estar la pandemia. No va a ser un boom, está la pandemia y Argentina, el mundo sabe que manejamos mal la pandemia, digamos, ¿no? Hemos hecho un desastre en materia sanitaria, hemos hecho un desastre. Así que turismo tampoco lo vas a tener. Lo que te quedaría en tal caso es confiar en tu superávit comercial. Bueno, con este dólar no lo vas a tener más, digamos. Ya lo que te pasó, los últimos números de noviembre te dieron un superávit comercial de 271 millones de dólares, o sea, dos monedas con 50. Lo que te va a pasar es lo que venimos muchos anunciando desde hace mucho. Mirá que cuando vos planchas el dólar, lo que te pasa, indefectiblemente, es que exportar cada vez te es menos redituable o tenés menos incentivo y cada vez tenés más incentivo para importar todo lo que podés. Sabés que lo estás comprando barato. Claro, te estás adelantando que hubiera algún tipo de ajuste, el tipo de cambio. Porque hoy no es un tema de mercado mundial que no tenés compradores. Hoy también hay especulaciones. Y bueno, no vendo hoy, vendo más adelante. Totalmente. Y hoy importo todo lo que pueda, que ya no es tan fácil importar. Que si los que pudieron importar, digamos, todos compraron todo lo que pudieron. Acá si no levantás el tubo y el otro, te dices, sí, mira, escúchame. Pero hoy ya no podés pagar esos dólares. Por eso. Eso ya lo vas a corregir. Tal cual. Ahora, bueno, lo que pasa es que si vos haces eso sin tocar el tipo de cambio, que tenés esa escasez. Que de hecho hoy te pasa, digamos. Hoy hay productos muy elementales, que no los voy a nombrar por una cuestión de marca, pero que no los conseguís. Y que van desde ruedas de autos hasta repuestos de máquinas, hasta productos de ferretería, digamos. Lo más variado hoy no lo conseguís. ¿Por qué? Porque vos podés jugar mucho con los decretos y podés jugar mucho con las comunicaciones del Banco Central, pero la realidad es que cuando te quedaste sin dólares, si le sacás, porque acá es lo que hay que entender, y la gente tiene que entender, es que cuando planchan el dólar, el que estás estafando es al exportador. Es al que te los consigue. Entonces entras en una espiral muy complejo. Porque al tipo que tenés que incentivar para que te exporte y que te dé los dólares, lo que le estás diciendo es, ¿sabes lo que pasa? El dólar vale 150, pero a vos te lo pagas 85. Y ni hablar si exportás soja, digo, si estás en algún tipo de producto que exportas que tiene alguna retención, digamos. Entonces, cuando vos decís, bueno, mirá, la verdad es que vamos a ver el precio de los commodities, que la soja va a tocar los 500 dólares, bueno, está bien, vamos a ver de todas maneras qué incentivo tenés para efectivamente liquidar la exportación. Bueno, pero ahorita una pausa y ahora la continuamos. Igual que, aunque, a ver, si la soja estuviera a 600 dólares, que sería maravilloso, tampoco resolvimos todos los problemas que tenemos. De hecho, vos la tuviste históricamente la soja en 600 dólares y más también, y no resolviste nada, estiraste el problema. Hacemos una pausita y ahora seguimos. Bueno, Manuel, nos metemos un poco en tema economía. El tema del dólar es el gran despelote, porque es lo que te puede desacoplar todo. Inflación del 50, depende qué hace con el tipo de cambio oficial, qué hace con la brecha. El dólar es la expectativa número uno de la Argentina. Bueno, ahí lo que tengo, ahí me voy a basar un poco en lo ideológico o en lo dogmático del gobierno. El gobierno cree que efectivamente, controlando el dólar, controla la inflación. Eso es lo que piensa el gobierno y es lo que va a intentar hacer. Así que no hay mucho para esperar del gobierno más que todos los intentos para contener al dólar. Ahora, está claro que eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene más dólares, porque los pocos que pueden acceder al oficial, cada vez quieren acceder más al oficial. Y vos después tenés un problema de brecha, ¿no? Vos decís, bueno, mientras que menos dólares disponibles tenés en el oficial, más disparada tenés la brecha, porque vos hoy tenés un dólar de 150 pesos en el mercado libre, simplemente porque están revoleando bonos del ANSES y porque están mandando, o al principio mandaron a algún amigote a hacer alguna operación. Está claro que lo tenés pisado. Vos lo tenés pisado. Ahora vos decís la brecha y bueno, a mí que... Al costo, ¿no? Al costo, que no es permanente ese costo. No, ni hablar. Y aparte, como recién decían, en algún momento, porque te lo muestra la historia, en algún momento el dólar oficial se pega al dólar paralelo. A ver, es cuestión de tiempo. Lo que no sabemos es si se va a pasar mañana o si va a pasar dentro de 20 años, pero va a pasar porque pasó siempre. O se hace por las buenas o se hace por las malas. O sea, te vuelvo a repetir. Vos tenés al deporte y decís, mirá, a mí me estás pagando 85, pero vale 150. Y el importador lo que dice es, che, el dólar vale 150, a mí me lo están vendiendo 85. Vamos a tratar de levantar el teléfono al Banco Central para que me pague las importaciones. Cuando el Banco Central te la rechaza, empezás a tener, como te decía hoy, el problema de escasez. O sea, el tema del dólar es un tema serio. Aparte, en la Argentina hay una falsa idea de que no hay dólares. Si hay algo que sobra en la Argentina, son dólares. El tema es que no están dadas las condiciones como para que esos dólares se vuelquen a la calle. Vos de la Argentina creo que tenés los dólares per cápita. No te quiero decir debajo del colchón. Si no tenés el número más alto del mundo, le pegan el palo. Porque lo sacamos del sistema, aparte. Ese es el problema. Pero más vale. ¿Adentro o afuera? No guardo dólares abajo del colchón porque quiero perder plata, porque no quiero tener rendimientos. No, porque vos sabés que donde te ven un dólar en la mano, te lo van a tratar de sacar, te lo van a tratar de especificar de 85, o te lo van a tratar de cobrar algún impuesto adicional. O para que eso pase, tenés que hacer unas reformas que yo no estoy viendo. Por eso, cuando a mí me vienen a plantear escenarios positivos o escenarios no tan negativos, yo digo, bueno, a ver, ¿en qué nos basamos? Porque vos acá necesitas generar empleo. No estás haciendo nada para generar empleo. Tenés que generar que la gente que tiene dólares confíe, invierta, genere empleo, cambie esos dólares. ¿Qué estás haciendo? Absolutamente nada. Entonces, la verdad que el panorama que veo es bastante oscuro, pero porque nadie está haciendo nada. A ver, acá nos la pasamos discutiendo cosas triviales. Es aguantar a las elecciones, porque es así. Sí, en realidad acá hay una expectativa de esperar a fin de marzo o abril, donde empezás a ver algún dólar de la cosecha y ver si con ese dólar de la cosecha a cuenta gota llegás a octubre. Sí, descomprimís hoy la situación. Ahora, señores funcionarios, señores políticos, yo les voy a dar una muy mala noticia. Después de octubre, Argentina tiene que seguir en pie y tiene que seguir caminando. Y tenemos que solucionar el problema de la inflación. Hace 18 años que no le encontramos la vuelta a la inflación. Hace años que no le encontramos la vuelta al empleo. Hace décadas que no encontramos el problema, cómo solucionar el problema de la pobreza. Cuando el mundo esta discusión la tuvo hace 50 años y ya la resolvió. O hace 60 años, o hace 70 años, cuando el mundo dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que salir a comerciar? Bueno, lo único que no hacemos en Argentina es salir a comerciar. Acá nos encerramos con esta idea de que podemos vivir con lo nuestro de la sustitución de importaciones, que qué sé yo. Toda una historia que nos hemos comprado y que nos hemos vendido a nosotros mismos, que no funciona. Ahora, repito, de todo ese panorama sombrío, ¿qué estamos haciendo para generar empleo, para generar confianza, para generar inversión? Absolutamente nada. Estamos, como vos decís, pensando en la cosecha, que vamos a ver qué resultado tiene. Pensando en el fondo monetario, que como bien recién decían, si terminamos en un acuerdo, vamos a terminar en un acuerdo que tenga alguna exigencia, y de los últimos 28 acuerdos que tuvimos con el fondo no pudimos cumplir uno. O sea, ¿por qué iríamos a cumplir el del año que viene? ¿Reestructuraste la deuda hace tres meses y tenés un riesgo país de un país en default? ¿Tenés 1.400 puntos de riesgo país? ¿Por qué el acuerdo con el fondo te haría tener un riesgo país más bajo? No tiene ningún sentido si el problema pasa por otro lado. Salvo que realmente te obliguen a exteriorizar un determinado plan económico, por más que no lo termines cumplido. Es que eso no va a quedar otra que exteriorizar un plan económico, porque esto, ¿sabés qué? Les va a reventar por los aires. Entonces acá, ya que sos nacional, popular y bien populista, vos lo que tenés que usarlo al FMI, para que sea tu excusa, efectivamente poder presentar un plan económico que sea serio, consistente, y que vaya... Vos lo único que tenés que hacer acá es mover todas las piezas y todas las fichas para generar empleo. No te queda otra, porque si no, me vas a entrevistar dentro de 20 años y me vas a decir... Vas a estar hablando lo mismo. ¿Y por qué la pobreza es del 80%? Vamos a poner este take, ¿viste? Como Tato Bores. Y bueno, porque siempre hacemos lo mismo y cometemos los mismos errores. Bueno, Manuel, una pequeña reflexión final, si querés. ¿Cómo la haces, corta? No, no, imposible por mi forma de ser. O sea, podría quedarme acá a hablar hasta mañana de corrido. No, simplemente que ojalá que tengamos un 2021 mucho mejor que este 2020, que fue de los peores años de la historia económica argentina, y que la gente ha sufrido mucho, lo tenés en la foto de pobreza, ¿no? La verdad que no nos podemos permitir como sociedad tener los pobres que hoy ostenta la República Argentina. A veces tenemos que, y te repito, como sociedad tenemos que entender que algo hemos hecho mal, o que muchas cosas hemos hecho mal, y en algún momento hay que cambiarlas. Y ojalá que el 2021 sea el año donde empiecen los cambios y que empecemos a generar trabajo, a bajar la pobreza, a generar crecimiento y a entender que nos tenemos que integrar al mundo, que le tenemos que vender nuestros productos al mundo, que el que es rico está muy bien que lo sea, y el que es pobre tiene que tener las herramientas para salir de la pobreza laburando.